Mi brazo, me tiras en el agua, como algo sin igual. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, bebra que sale amarillo, bebra que muero soco. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, bebra de mi lado y me duele un beso sol. ¡Ay, qué bonito es sentirse cuautemense! Y al canto los aires, un brazo, que marquen el espacio, la roca del malo. Enfrentar el destino cara a cara, adorar con pasión todo Chihuahua, y cantará el compás de mil guitarras, canciones de mi tierra con todo el corazón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, bebra que sabe a cariño, bebra que muero soco. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra de mi cabañada, de luna y de sol. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!